Mi sonrisa está ahogada ya Y el nublado cielo me habla de ti ¿Dónde estás? Ay vida, ¿dónde estás? Navegaste lejos, te hice un mar Jugaste, me engañaste Tú no sabes amar Mas si sabes de traición Mi corazón roto está Mi triste desamor Mi vida no da más Dejas de mí un desastre, no puedo más Dime que fue solo un sueño este tormento Que tú y yo jamás nos conocimos Dime que el dolor en mí jamás vivió Que siempre fui feliz Que nunca me amaste Que jamás me pisoteaste amor Jamás amor Mi alma ensangrentada De lágrimas Y mi guitarra llora Por tu cruel actuar Por tu falso amor Por tu cínica intuición Por tus besos llenos de otra pasión Mis pies descalzos Maltratados Maltratados están No te puedo ver Y duele que aún te puedas sentir Mi corazón no late más Estoy al borde de un final Donde vives bien Donde vives bien Y yo muero mal Dime que fue solo un sueño este tormento Que tú y yo jamás nos conocimos Dime que el dolor en mí jamás vivió Que siempre fui feliz Que nunca me amaste Que jamás me pisoteaste amor Jamás, jamás Alalalalalala Dime que el dolor en mí jamás vivió Jamás, jamás Amo No te puedo ver Oh, 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 oh Gracias por ver el video